bueno amigos tenemos update de las quemas que se han estado haciendo a través de terra classic como tú puedes ver aquí tenemos ya 50 billones de monedas quemadas ya en total el supplies que se ha quemado hasta ahorita es de 0.72 casi llegando a un por ciento de los supplies de terra clásica amigo y todavía falta muchísimo que hay que recorrer hasta ahorita pues se han mandado a la cartera muerta para quemarse es 34.3 billones de monedas la que se están quemando diarias ahorita mismo por el rey que tiene es de 198 millones de monedas los que se han estado quemando por medio del tax que están utilizando varios exchange entonces son 15.6 billones de monedas o sea que total tenemos que más ya más de 50 billones de monedas así que solamente nos toca seguir esperando porque yo creo y yo pienso y yo siento que sí vamos a estar viendo también esos precios altos el que no espera a largo tiempo nunca va a ver esas ganancias así que la decisión la tienes en tus manos